¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Grada 101. Ya lo saben, su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Este fin de semana ha dado para mucho, con polémica arbitrar en el partido del Sevilla. Ese gol anulado a Pedrosa, evidentemente, que condiciona el resultado de un Sevilla que sigue sin ganar en Liga y en Champions. Situación complicada para Diego Alonso. Para eso vamos a tener un protagonista de excepción para analizar la situación del conjunto de Nervión. Y también, gran empate del Real Betis Balompié, que incluso mereció más ante el Real Madrid. Vamos a tener también protagonista del fútbol femenino, una pionera. Ojo, quédense, porque desde luego el programa de hoy trae para mucho. Pero antes de pasar a presentar a nuestra mesa de tertulia, nos vamos directamente con un jugador histórico del Sevilla Fútbol Club, con un central que ganó muchos títulos y que también, evidentemente, pasó momentos complicados en la entidad de Nervión, porque en el fútbol, ya saben, hay momentos complicados, momentos de gloria. Él vivió mucha gloria, desde luego, porque participó probablemente en el Sevilla Fútbol Club más grande de la historia. Saludamos ya, sin más, a Julián Escudier. Julián, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Preparado ya para la retransmisión mañana de ese partido decisivo ante el Lens, que estarás en Movistar. Te pregunto, Julián, lo primero. ¿Cómo estás viendo a este Sevilla en general? Pues, por supuesto, sufriendo, como todos los sevillistas, que desafortunadamente no está dando el rendimiento esperado al nivel de resultado y de puntual, que sea en Liga como en Champions. Así que esperamos que las cosas van a ir mejorando y eso empieza mañana con ese partido decisivo contra el Lens, donde es la última posibilidad para el Sevilla de seguir vivo en esa competición europea, que no será la Champions, pero casi la suya, la Europa League. Y después, esperando también una mejoría en la Liga y estará en la posición que se merece como grande que es ese club. Para preguntarte por ese partido decisivo y ahora ahondamos en él, te pregunto un poco por lo sucedido este fin de semana. ¿Qué sensación te dio el equipo ante el Mallorca? Sigue sin ganar y eso ya es preocupante. En fin, ¿cómo viste? Porque parece que algunas fases de juego fueron mejores, pero lo que está claro es que sigue sin ganar. Sí, yo creo que le he comentado en varios medios de comunicación. Es verdad que últimamente el Sevilla está en una racha negativa y eso también se transmite que sea afuera como dentro del campo y esas cosas son difíciles de explicar porque es un conjunto de muchos factores. Evidentemente los actores son los jugadores en el campo, pero también influye en muchos aspectos extradeportivos. Y de ahí, de cara al partido de Mallorca, yo creo que Alcería al día de hoy que va compitiendo, está compitiendo, está dando muchos esfuerzos en el campo, pero está castigado demasiado rápido y de forma demasiado fuerte, como contra el Mallorca. Yo creo que al minuto 15 encajando ese primer gol y a partir de ahí correr detrás del resultado. Luego viene la lesión de Luque Bacchio, que era un jugador importante últimamente por su juego y su desequilibrio al equipo rival. Y acabando con ese gol anulado, entonces son varias fases a lo largo de un partido que son palos muy duros para un Sevilla, que, como lo he visto, contra el Vila Real, contra el PSV durante 60 minutos, un equipo chorido, concentrado, experimentado, pero luego en el fútbol pasa detalles que al final le cambia. Y eso yo creo que es la fragilidad que tiene ese Sevilla al día de hoy, que tiene que luchar para intentar cambiar esa dinámica, pero todo depende también de ese ánimo y también de esa tranquilidad que tiene que transmitir a todo el equipo. Yurien, tengo muchas ganas de preguntarte por la plantilla. Por eso es que tú hablabas de la fragilidad que se ve, del tema mental incluso que parece, pero haciendo un inciso y precisamente por el partido en Mallorca, tú has sido central y además muy bueno. Bueno, ¿qué te parece ese gol que se anuló a Pedrosa? El tema de las manos que siempre estamos ahí con, ahora ya incluso en esta jugada en ataque. ¿Cómo valoras tú este lío y este gol que anularon a Sevilla? Que evidentemente, fíjate lo que cambia el partido. Sí, bueno, pasó un gol similar en el Cari Sosasuna. Yo creo que la normativa dicen unas cosas y luego el fútbol dice otra. Siempre he intentado luchar y como defensor también, que sea defensor en el campo, como defensor del fútbol, realmente la injusticia no tiene que tener cabida en el fútbol y en el terreno de juego. Y ahí yo creo que el VAR está para ayudar en esos aspectos. Luego, efectivamente, cuando llega un gol así, pues la norma dice que le toca el codo y que le puede desviar la trayectoria del balón. De ahí, pues frente al Sevilla, pues es un gol anulado, pero para el Mallorca son tres puntos de oro. Entonces, depende de qué punto te sitúa y de dónde mira el aspecto. De ahí, la injusticia hubiera podido venir del Mallorca diciendo, oye, hubo una mano y al final no se pito y al final perdemos dos puntos. Entonces, al día de hoy, pues lo sufren ese día. Esperamos que a lo largo de una temporada son cosas que se equilibran, que eso hace parte del fútbol. Pero también, como siempre digo, hay muchos minutos en un partido para también poder marcar goles y encajar goles. Esos son factores que ahora se ve mucho por la televisión, se repite mucho, cada uno puede opinar. Pero yo creo que después se demuestra en el campo, en el resto de los minutos, realmente el valor del equipo. O sea, que entiendo por lo que tú dices que evidentemente te parece que la norma no va, digamos, en consecuencia con lo que es el fútbol, ¿no? Porque no se debería anular ese gol, pero claro, si la norma dice eso, yo entiendo que tú das por bueno que esté anulado, ¿no? Exacto, yo creo que hay que basarse sobre ese reglamento. Pero, como digo, tenemos que también pensar que el fútbol, como en los penaltis, como en muchas acciones, en el área de que es un juego de contacto. Y ahí, a veces, hay que tener contacto. ¿Hasta qué límite? ¿Hasta cuándo? Evidentemente, últimamente vemos mucho los jugadores quejarse y en cada, digo, mano. Hemos visto el gol de Pedrosa contra el PSV igual, que le toca la mano, pero tiene el brazo pegado al cuerpo. Y todo eso dice, bueno, la interpretación. Entonces, debajo de esa interpretación que toda la gente interpreta, que sea en el campo como en su casa, pues hay que poner una norma. Y a partir de ahí, intenta aplicarla de la mejor manera posible. Ahí, efectivamente, ese tiro, pues está desllado, le toca el codo, que pueda ser parte del brazo, pues ahí lo tiene que pitar. Porque si no, mañana estará justificado la mala decisión del árbitro, y porque el VAR no ha ayudado, y después puede ser el Mallorca que se siente debilitado, diciendo que hay decisiones que no son a su favor. Entonces, de cara a eso, creo pensar que hay que intentar apoyar a los árbitros, por supuesto, pero también jugamos al fútbol. Y el sentido común también tiene que preparar. Tú has estado en el campo, sabes las presiones, momentos buenos, momentos malos. Julien, ¿qué le pasa a los jugadores del Sevilla, bajo tu criterio? Porque, por nombre estamos hablando de un plantillón, pero, lo decías tú, vuelven a ponerse por detrás en el partido ante el Mallorca, parece que siempre entra el equipo mal a los partidos. Y yo ya no sé si la responsabilidad es del entrenador, si es de los jugadores, bajo tu criterio, ¿cuál es? No, yo creo, como lo he dicho antes, yo creo que es un conjunto de cosas. Para mi punto de vista, creo que también es un factor muy importante, que ha tenido que resolver y lo sigue teniendo intentándolo el equipo, como la dirección deportiva, dentro de los fichajes, que el Sevilla ha vivido una época dorada con dos centrales, que han podido ser Diego Carlos y Jules Condé, y de ahí se ha construido el equipo con Fernando, diría casi esos tres pilares, y bueno, un Sevilla de títulos y de muy bueno criterio futbolístico. Cuando se han ido esos dos jugadores, pues ha sido muy complicado reencontrar esa fuerza física que podía tener esa defensa. Y para mí yo creo que es la base de empezar a construir un equipo. Al día de hoy, pues vemos jugadores experimentados, como Sergio Ramos, Goudelch, Stavade también, que lo ha hecho muy bien, Kwasi, pero dentro de eso yo creo que es la primera arma para que el resto del equilibrio y el resto de los jugadores se siente cómodo en el campo y protegido. Entonces, de ahí yo creo que es lo más difícil para un equipo empezar con esa base. Luego, todo lo que resurge, yo creo que es un conjunto de cosas de que no sabemos psicológicamente cuando afecta un jugador y otro y otro, como por ejemplo el partido del PSD, cuando ganando 2-0, pues de repente con un jugador menos pues se desarma totalmente el equipo para encajar esos goles. Ahí yo creo que es una tranquilidad que, como digo, que tiene que ser global, que sea en el campo, que sea en el banquillo, que sea en el vestuario, que sea dentro del club, de forma general. Yo creo que todo eso va a darle un poquito más de tranquilidad a la plantilla. Claro, el tema institucional del que tanto hemos hablado hasta prácticamente la Junta del lunes pasado, ¿eso le influye a los jugadores? Yo creo que influye a todos. Y el último de la cadena es el jugador que está en el campo y que tiene que rendir al máximo. Yo creo que, evidentemente, cuando entra en el campo, pues los actores son ellos, los jugadores. Pero creo pensar que donde al día de hoy veamos mejor éxitos, eso pasa por un club con tranquilidad, con serenidad, con continuidad. Y todo eso hace que realmente después todos los departamentos, empezando también por la dirección deportiva, por los entrenadores que se sienten respaldados, con los jugadores en el campo que se sienten fuertes dentro de un club fuerte y un club realmente bien gestionado. Entonces, ese pequeño no lo podemos palpar. Y ahí es lo que se da la cuenta, la gente, la televisión, por qué el Sevilla no rinde, por qué los jugadores... Es un conjunto, confluye eso. El día a día, yo creo, para los jugadores, fuera de la ciudad deportiva, todo lo que se lee en la prensa, pues de cara a eso se notan pequeños aspectos que no le dan esa tranquilidad. Pero el Sevilla vive de eso. Siempre hemos visto que ha ganado muchos títulos, tiene mucha exigencia, tiene los objetivos muy altos por el presupuesto que tiene. Y ahí, como dice, en el campo tiene que rendir al máximo. Y esa presión a veces le puede pasar factura a los jugadores cuando entra en una dinámica como la que están viviendo. Julien, hablabas ahora de la presión. Es que me parece muy interesante, porque había gente que hablaba en este tiempo que el error o uno de los errores del club había sido no cambiar el discurso. Hablabas tú de ese Sevilla que ha ganado tantos títulos con Diego Carlos, con Koundé. Claro, se van jugadores importantes, no siempre es fácil ganar títulos, pero la presión, como tú decías, sigue ahí. ¿Es ese quizá el error ahora mismo en el Sevilla que quizá debería, digamos, interiorizarse un proceso de transición que puede llegar ahora? Lo estamos viviendo, el proceso totalmente. Hoy la clasificación del Sevilla, aunque tiene los objetivos muy altos, está donde está. Y a un momento dado, por resultado, tendrá que tomar decisiones y volver un poquito en una normalidad. Yo creo que siempre hemos intentado recordar lo que ha vivido ese Sevilla. Con tantos títulos, como dice, una gestión, más o menos se puede gestionar. Unos resultados objetivos, más o menos. Pero gana el título, eso es lo más difícil. Y él se había ganado mucho título en muy pocos años. Entonces, yo creo que, de mi punto de vista, yo creo que hay que trabajar sobre un equipo que tiene que transmitir confianza, mucha fe, intentar luchar en una liga muy competitiva y de más en más de lo que estoy viendo en cada partido y cada jornada. También apoyarse con la cantera. Yo creo que eso es lo que ha dado mucha vida y ha dado de conocer el Sevilla Fútbol Club, como los jugadores canteranos que han salido hace una época. Pues después, el Sevilla se ha construido a base de título y a base de fichaje. Pero creo pensar que también la cantera podía dar mucha vida a ese Sevilla y hacerle también crecer dentro de lo que es, dentro de su globalidad y su conjunto. El partido es decisivo, lo decías tú, es la única vía para seguir en Europa. ¿A qué puede agarrarse el sevillista mañana para ser optimista en este partido? Tú conoces bien al Lens, estamos viendo al Sevilla, como tú decías, no llega con las mejores sensaciones. No sé, ¿a qué puede agarrarse el sevillista? No, yo creo que el Sevilla está acostumbrado a competir y cuando más difícil lo está poniendo, pues a veces ha salido realmente renacer. Lo hemos visto el año pasado con la competición, ganando contra el Manchester United. Yo creo que a partir de ahí es la última cartucho que tiene ese Sevilla. Esos últimos tres, cuatro partidos he visto una mejora, digo, futbolística. Yo he visto a los jugadores más empregados, más comprometidos, lo único que ha sido acciones en su de favor que les ha castigado demasiado. Entonces creo pensar que en un equipo de Lens también que acumula muchos partidos, que tiene cansancio, ellos también tienen una posibilidad de clasificarse por la Europa League. Va a ser un combate, a ver el Sevilla cómo va a poder competir y también cuidar los detalles, no repetir los errores, que han podido ser el PSD, que han podido ser el Dilarreal o los últimos partidos. Te hago la última, Julián. Decías tú, hablas de la mejoría del Sevilla futbolísticamente. Es verdad que se ha palpado los últimos partidos, pero también es verdad que no llegan los resultados. ¿Tú entenderías que si mañana el Sevilla cae fuera muy difícil mantener a Diego Alonso como técnico por los resultados del equipo? Son muchas. Yo creo que la forma de jugar o lo que transmite en el vestuario y en el campo, eso puede ser una derrota, pero de la mínima y de una forma injusta. Entonces, de cara, yo creo que es la decisión. Por eso, tomar una decisión precipitada tampoco. Ya hemos visto muchos clubes que al final han mantenido sus entrenadores y en un periodo más difícil la han mantenido, la han apoyado y luego han dado sus resultados. ¿Por qué? En el fondo estaba viendo realmente un trabajo hecho. Yo, de mi punto de vista, yo obré un vestuario contento con el trabajo, descontento por los resultados, por supuesto, pero no por la manera de jugar. Yo creo que ahí vemos un equipo que es más sólido, digo yo, en su conjunto, pero desafortunadamente los resultados no ayudan. Veremos mañana cómo entra en el campo, cómo compite, cómo luchan, cómo mojan la camiseta. Y a partir de ahí, el resultado saldrá y se tomarán decisiones en función de realmente lo que han podido parpar del ánimo que tienen los jugadores frente a su entrenador y también el mensaje del entrenador hacia sus jugadores. Sensaciones conociendo la casa y por la exigencia de Sevilla. Tú apostarías, por la sensación que te está dando este Sevilla de Diego Alonso, ¿apostarías por intentar darle continuidad a pesar de los resultados, de lo difícil de momento debido a los resultados? No, yo creo que hay que ver el resultado de mañana. Por supuesto, una derrota, un empate que eliminará el Sevilla será un palo muy difícil. A partir de ahí, como confió en la dirección deportiva, el presidente y a la gente que puede tomar las decisiones, incluso también sentir el ánimo del entrenador, la fuerza que tiene, cómo se resiente para tomar la mejor decisión para el Sevilla. Un cambio siempre también tiene un proceso y no es del día a la mañana que podía cambiar las cosas tampoco. Entonces, yo creo que es la dificultad y realmente sentir de algo que quizá nosotros no podemos ver desde fuera, pero quizá que dentro lo que se transmite al día a día, al minuto, en el vestuario, en los jugadores, en las caras, en las emociones, en cómo luchan, en cómo trabajan. Y estoy seguro que siguiendo intentándolo, el resultado siempre podía salir beneficioso y positivo para el equipo. Julián, para despedir, te pido un mensaje para el sevillismo. Lo recordamos a lo largo de esta entrevista. Tú has ganado mucho con el Sevilla, conoces bien a la afición del Sevilla, conoces esa exigencia y ese momento malo que está pasando ahora con el equipo. ¿Qué mensajes lanzas? Bueno, como siempre digo, mañana yo creo que el Sevilla verá una gran afición del Lanz, que es un club muy respetado por su afición y por el que apoya a sus jugadores. Y yo no me cabe la mínima duda que el Sevilla también, para mí y para mi corazón, siempre ha sido y siempre será una gran afición. Entonces, de cara a eso, yo creo que apoya a los jugadores. De lo que yo estoy viendo, veo que los jugadores lo están intentando, lo luchan. La verdad que hay muchos jugadores conocidos y reconocidos a nivel internacional que están aquí para que el equipo vaya de la mejor manera posible. Entonces, de aquí no cabe ninguna duda. Luego, cuando las cosas se van a estabilizar y que vendrán los resultados, estoy seguro que con la plantilla que tienen y como estoy diciendo al día de hoy el entrenador también que he visto mejora dentro de la forma de jugar, sigue, puede ser también algo muy positivo de cara al futuro. Julián Escódez, muchísimas gracias por haber estado aquí en Gradacione To' 1, que vaya bien por supuesto la retransmisión de Mañana vamos a estar y que te veamos pronto cerca del Sevilla de los clubes del fútbol que es donde más a gusto estar. Muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, un abrazo. Abrazo grande para Julián Escódez. Nosotros nos vamos a escuchar precisamente a Pepe Castro, al presidente del Sevilla Fútbol Club, a esa llegada a Francia antes del partido frente al Nes tratando temas relevantes de la actualidad del conjunto de los clubes del Nereo. Nos parece una auténtica atrocidad a 300 aficionados que además no son de riesgo para nada, para nada el que se le prohíba viajar y asistir a ver a su equipo. Reitero, estos aficionados además han comprado sus entradas, han comprado sus vuelos y ayer un domingo por la tarde y en una entrevista pues el gobierno francés decide esta esta barbaridad ¿no? Nos parece una auténtica barbaridad y desde luego desde el club estamos haciendo todo lo posible además con el gobierno de la nación incluso para que estos aficionados puedan puedan estar en su en su partido y puedan estar allí. Es verdad que ha salido una notificación esta misma mañana en la cual dice que no van a dejar entrar a los aficionados pero reitero nosotros a través de nuestro oficial de enlace estarán en comunicación con los aficionados que estén aquí y vamos a ayudarle en todo en todo lo posible que esto de verdad nos parece una atrocidad no tiene ningún sentido estas cosas se avisan con tiempo no la tarde antes hasta ahora no está resuelto en todo caso esperemos y deseemos que llegue la cordura. Ahí tenían las palabras de Pepe Castro enfado considerable desde luego desde el Sevilla están haciendo todo lo posible para que los aficionados mañana puedan disfrutar de ese partido presentanles en breve vamos a hablar con uno de ellos pero antes de presentar ya la gran mesa que tenemos hoy además con adornos navideños va a ponernos Dani pienso ustedes lo estábamos guardando para el secretito acariciándola 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 ha llegado la navidad 101 Pedrito no te vayas a llevar nada para tu casa además ha llegado de forma contundente o llega o no llega pero a medias tintas no queremos aprovecho presentamos rápidamente porque entrevista de escudera muy interesante y desde luego la situación de Sevilla hace que quisiéramos profundizar con una persona que sabe bien lo que es estar dentro de ese vestuario nos acompañan hoy querido Duzalinha muy buenas noches muy buenas noches siempre un placer tenerte aquí y acompañado por el gran Mario Mijen con ese especial especial repetimos lugar y mesa otra semana más como para no repetir Don Mario con esa audiencia espectacular los números del especial de 101 de la Junta del Sevilla haremos también de la Junta General de Accionistas del Real Betis Valompié y quién sabe si allí estará Don Pedro González Pedro que tal muy buenas que tal muy buenas noches seguramente por supuesto engañaremos a usted allí para que entre usted en directo hombre por un mínimo pago claro por supuesto siempre tenemos pago te voy a dar un par vasito de agua navidad un par de bolas de navidad que te vas a llevar y ya está comprometido para tres o cuatro conexiones Alvarito Borrego que tal muy buenas que tal querido hay que verlo lo pesetero que viene mercenario este está como para negociar el mercado de invierno se nota se nota que las estrellas del mercado se han movido ya han firmado contratos con antelación y está el hombre ya en diario de Sevilla bueno viene con otra viene con la estrella que no hay en el árbol que ha robado él os preguntaré porque la entrevista con Escudé ha sido extensa y hemos tratado muchos temas pero quiero empezar por uno que ha desatado mucha polémica este fin de semana esa jugada polémica del gol anulado a Pedrosa Escudé transmitía que evidentemente como jugador las normas no van acorde a lo que es el fútbol que yo creo que en eso estamos todos de acuerdo pero para él la norma dice una cosa clara y el gol había que anularlo ¿qué os parece a vosotros? pues yo voy en la misma línea más o menos bueno es verdad que yo fui muy crítico el sábado por la noche porque yo de hecho me la manda Pedro no había visto la mano en ninguna imagen yo pensaba que le tocaba en la parte del costado del riñón por esa zona en el lumbar y solo hay una toma después que es con el partido ya en juego donde se ve como claramente le da en el codo creo que es esa además efectivamente la norma la norma la norma es absurda la norma yo sinceramente creo que es absurda porque cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que ahí en Nesiris no hace por darle con la mano es más se lleva un pelotazo pero la norma está así el problema quizás es que las normas la ponga gente que no ha jugado al fútbol en su vida claro es que yo estoy de acuerdo contigo yo no sé por qué y en redes sociales ya se desata polémica por cualquier cosa yo es que para mí hay una repetición que parece evidentemente que le dan el codo al menos a mí me lo parece es verdad que no hay una imagen clara de que solo le toque el codo y no de antes en cuerpo que eso cambiaría evidentemente la decisión pero yo creo que poniéndole al árbitro una imagen que el codo desvía y llamándolo al VAR yo creo que al árbitro no le quedaban muchas más opciones no pero dicho lo cual partimos de la base de que la norma es absolutamente absurda es decir ese gol no se debe anular nunca pero que con la norma que hay actualmente yo creo que hay planos en los que parece que le dan el codo Pedro pero si le dan el codo vosotros pensáis que no se debe anular para mí y creo que voy a contracorriente casi todo el mundo evidentemente no tiene la intención de darle estamos todos de acuerdo le dan el codo también estamos de acuerdo está pegada por supuesto pero yo no recuerdo una época del fútbol antes del VAR en la que marcar un gol con la mano sea de la forma que sea sea válido y al final es un disparo de fuera del área que por desgracia para Nesiri le pegan el codo y le ponen el palo contrario pero Pedro ese gol para mí afecta y le da con el codo yo creo que hay una cosa para ti está bien anulado para mí sinceramente sí porque es un disparo que desgraciadamente le pegan el codo para mí en defensa nunca es mano eso por supuesto pero en ataque para marcar un gol aunque no sea voluntario le pegan el codo por mala suerte insisto y es que pone el balón en el otro palo es una jugada muy desafortunada pero no deja de ser un gol con la mano y eso que yo sepa nunca se ha permitido Pedro pero a mí lo que de verdad creo que es muy significativo es que no hay ni un solo futbolista del Mallorca que proteste de hecho en el portero que tiene una toma también está para salvar para ver las cosas que son perceptibles en el campo por eso yo te digo que es una norma anti-fútbol y es que si obviamente si el Nesiri coge el balón le da una palmadita con la mano se la lleva y se queda delante del portero eso sí está haciendo algo ilegal párame Ido párame ahí porque nos vamos a publicidad y enseguida regresamos que quiero conocer la opinión de Mario y Alvarito Borrego pausa publicitaria en la que ha seguido el debate sobre esa polémica ese gol anulado a Pedrosa yo quiero escuchar a Alvarito Borrego Alvarito para ti está bien anulado para mí según la norma está bien anulado de hecho yo insisto y creo firmemente en el que el valor le toca con mayor o menos impacto pero le toca en la mano y a tenor de la norma norma por cierto nueva en 2021 por ejemplo sí que habría sido gol la jugada pero si nos atenemos eso oye creo que legalmente por así decirlo no hay duda para mí es una simbol conzonería o insisto un poco más una canallada anular ese gol porque como decía Edu es de no haber jugado al fútbol en su vida no el árbitro que entiendo que hace su trabajo sino el que aplica o propone este tipo de normas pero para mí el problema va mucho más allá radica en la disparidad de criterios estoy seguro que este gol no se anula en todos los partidos de la liga y no digo que haya persecución arbitral ni mucho menos porque para mí eso son fábulas de excusas de perdedores pero claro porque la jugada del Nesiri anterior la del posible penalti que para mí es mucho más grave porque esa no se insta al árbitro al colegiado a ver la jugada y en esta sí insisto yo soy un terrorista del VAR absolutamente en contra de ello porque al final es un deporte humano y como tal creo que debe primar la decisión también de los propios árbitros y parecen que en la liga española se ha perdido la personalidad cada vez que o difícil o rara vez un árbitro ratifica su opinión y no la modifica aun a sabiendas que lo ha visto por la pantalla con la norma creo que la jugada está bien anulada para mí le toca en la mano que si desvía lo suficiente la trayectoria si el portero podía llegar bueno esas son interpretaciones que en las que no me quiero meter pero insisto según la norma parece que sí mejor una vez que toca el codo va al otro palo claro desviarla desviarla la desviada porque Raikovic estaba en línea y al final para mí claro en unanimidad de toda la mesa para mí está bien anulado que la norma sea justa o no yo creo que eso ya es por cada persona más individual para mí creo que estoy un poco más en la línea de Pedro aunque es verdad que sea un poco no sea un popular opinión como está de moda decir ahora pero sí que es cierto que al final igual que le dan el codo si le da con el dedo de la mano como ha pasado con el cadiz si roza y cambia la dirección al final es la misma parte del cuerpo porque al final no deja de ser lo que impide dejarse la parte de la extremidad del brazo pero bueno lo que está claro lo que está claro es que en este caso el colegiado pero la roja lo anula bien yo creo que eso es lo que está claro el resto son fábulas y habla por hablar me vuelvo loco pero aquí digamos que la clave estaría en si le toca la cadera y después va al codo eso es en defensa no en ataque o sea que seguiría en ataque si el goleador marca un gol con la mano no hay nada en defensa en defensa si toca antes de hecho eso en defensa no estamos debatiendo nada claro eso es lo que te quiero decir porque hay algunos que defendían claro pero es verdad que lo que te da coraje es que si por ejemplo el Sevilla la semana que viene contra el Getafe le pega Arambarri y le dan la mano a un jugador del Sevilla es que posiblemente pueden caer este pita en penalti si es así nunca se lo van a pitar cambian la norma de otra forma pero si es esa mano nunca la van a pitar es lo que decía Albarito es lo que decía Albarito y yo voy a que el principal problema es la disparidad de criterio y es que lo que una semana es penalti otra semana no es pero eso veníamos arrastrando ya Edu claro si esto está claro el año pasado yo no sé vosotros yo lo que veo al Madrina no lo hago así en el Villamarín una falta de cross le pega a Rudiger aquí en la mano sin querer está así le pega en la mano la pone en otro palo pues amigo lo siento yo lo que veo es que en la repetición en la repetición en la repetición es imposible asegurar 100% que le dé solo en la mano pero yo para mí da en el codo da igual aunque no le dé entonces claro yo lo que digo es que si te ponen esa repetición al árbitro como me pasó a mí viendo el partido y te da la impresión no está 100% seguro entiendo a los que dicen oye para anular el gol es que está 100% seguro entonces lo compramos porque 100% seguro yo creo que no se puede asegurar que solo le den el codo ahora que yo mi impresión es que le dan el codo desvía y que con la norma actual que es un desastre pero con la norma que anularlo yo voy más a lo de Álvaro el error más flagrante para mí personalmente es el del penalti a Enesiri porque los árbitros y los analistas arbitrales y demás tienen una persecución de siempre con los jugadores que simulan con los jugadores que se tiran pero lo que el otro día da a entender el penalti de de raíz yo creo que es a Enesiri es que si no te tiras y si no gritas y si no chillas es como cuando jugabas de chico en un campo y te decía a tu entrenador cuando te ven chillas que si no el árbitro no la pita pues todo igual que esto es una vergüenza que sale Medina Cantaro después dice que esto es todo yo personalmente que está todo perfecto el árbitro o sea esto es una vergüenza partimos de la base de que es una vergüenza ahora ya después claro lo que decía Pedro me parece que antes en el fútbol moderno en el fútbol de ahora pues la norma está ahí y es así ¿no? de hecho hay dos entrarán un poco porque el VAR venía era como una herramienta para ayudar a los árbitros y sobre todo para primar el espectáculo y minimizar errores y al final lo que está haciendo es ponerle el foco en ellos y obviar lo que pasa sobre el terreno de juego no puede ser que que no haya prácticamente ningún partido limpio que entiendo que aquí hay mucha pasión hay muchos intereses económicos y deportivos y cada uno lógicamente tira para para su terreno siempre pero hay polémicas que son ineludibles inexplicables es que cuando cada entrenador y cada cuerpo técnico cada futbolista sale cada semana a explicar que ni ellos mismos entienden las propias normas cuando hay desinformación en los propios clubes y en la propia afición que no entiende cuando algo se debe penalizar y cuando algo no si ni eso está claro y por supuesto la falta de claridad oye que yo lo digo que un árbitro es humano que aquí hay muchos intereses correctos pero ellos se equivocan igual que se equivocan y te voy a decir una cosa pero que lo expliquen que lo expliquen Álvaro que lo maticen lo peor del fútbol actual es que cuando tú vas al estadio y a mí me parece algo que es reseñable cuando hay un gol de tu equipo ya no se celebra como antes correcto ya no se celebra porque ya te lo pueden anular te lo pueden anular por cualquier cosa es que me parece lo que ha dicho Álvaro es clave porque fíjate que hemos hablado mucho de eso de las interpretaciones del cambio del Vartas pero es que ya ha llegado un punto en que solo hablamos de los árbitros y no hablamos de lo que pasa en el campo Sergio González yo creo que el entrenador del Cádiz lo explicaba de maravilla ya es que ha llegado un punto en que los futbolistas y lo que pasa en el campo es un cuarto punto plano y lo que no puede ser es que en todos los partidos haya polémica y a mí lo que me parece ya vergonzoso es que salga Medina Cantalejo ahí y diga que todo está bien o sea esto es un cachondeo esto es un cachondeo tremendo y yo creo de verdad que está siendo ya una cosa es que siempre haya polémica en el fútbol y eso forma parte claro que forma parte pero yo creo que ya es excesivo y que esto está llegando a unos límites lamentables dicho lo cual y antes de irme a la polémica del Betis que también la hubo os pregunto ¿Diego Alonso se juega el puesto ante el Lens? Sí Mario yo creo que sí yo creo que sí porque al final creo que son nueve partidos lo que lleva diez partidos ahora con este último dos victorias en las únicas en Copa del Rey ante equipos no profesionales se juega la última bala que tiene en Europa necesitan ganar porque solo le vale ganar no le va a ni empatar ni perder es verdad que han salido informaciones ahora de los compañeros de ABC diciendo que va a intentar el Sevilla aguantar hasta el final yo creo que el principal problema que tiene ahora mismo el Sevilla tanto Víctor Horta como sobre todo el consejo de administración encabezado por Dernido Carrasco y por Pe Castro es el sustituto que puede llegar a traer a Diego Alonso si es mejor o peor porque al final yo creo que una cosa que es innegable y es que el equipo puede que no esté ganando que evidentemente al final lo único que vale porque el fútbol le resulta vista es así pero yo noto una mejoría del equipo partido a partido que es muy débil psicológicamente por supuesto más que en la época de Lopetegui en el inicio de la pasada temporada es muy débil psicológicamente pero sí que es cierto que el Sevilla los 10 primeros minutos del Mallorca arranca como un avión luego se cae evidentemente culpa de entrenador por supuesto tiene su parte de culpa también que creo que hay parte por parte de la plantilla y de todo lo que gira alrededor de Diego Alonso pero otro problema que yo creo que si echan a Diego Alonso es que el que va detrás es Víctor Horta pero no porque lo echen sino porque él levanta la mano y dice que se va entonces yo creo que es un problema muy serio afrontar un mercado invernal donde se pueden ir muchos jugadores y otros muchos jugadores pueden decir oye que yo me voy que yo no aguanto el contrato hasta el final que yo me voy ahora en este mes y tú tienes que traer a un directo deportivo o colocar a Fernando Navarro Emilio de Dios y traer a un entrenador entonces el marrón es curioso pero creo que dependiendo de la forma en la que echen a Diego Alonso o sea de que pierda el Sevilla en Lens creo que echan a Diego Alonso porque la situación digamos si hay catástrofe tú lo echas vale Edu pues yo creo que no yo creo que no lo echaría yo digo creo que lo echaría no lo aguantaría yo lo aguantaría tú personalmente lo aguantaría pero crees que si caes por goleado lo echan exacto yo creo que si pierde el Sevilla 3-0 y la imagen es terrible pese a que vaya con 15 futbolistas menos de la plantilla de los 27 creo que lo van a echar vale pues yo creo que no y creo al final tú crees que lo aguanta al final su principal valedor es Víctor Horta y creo que la destitución de Diego Alonso llevaría consigo la salida del club de Víctor Horta y creo que en el partido de mañana tienen la carta de que van 18 futbolistas 7 de ellos son canteranos hay 13 tíos del primer equipo lesionado entonces yo creo que por ahí mañana lo normal en las condiciones en las que va a ser porque Sevilla lo normal no hombre lo normal es que mañana pierdas porque literalmente no tienes cambios o los cambios son chavales que en Europa no han jugado quedarse fuera de Europa esto estamos hablando de un cúmulo de cosas pero claro pero esto no es por culpa de perder el Lens empate en la primera cuenta porque te remonta tú dices que tú crees o tienes la información de que la intención del club es aguantarlo hasta yo creo yo creo que la intención del club es aguantarlo y voy a pegar un tiro al aire quien lo quiera coger que lo coja el Sevilla Atlético juega el domingo a las 12 de la mañana el Sevilla lo hace el sábado y el Sevilla Atlético no vuelva a jugar hasta el 7 de enero yo no descartaría que el partido en Granada y que el partido contra el Atlético de Madrid lo dirigiese Jesús Galván ojo la información de Edu o la percepción de Edu pero te digo tú lo cesaría si cae antes de Getafe no se van no van a echar al entrenador seguro Albarito yo opino no informo para mí claro que sí para mí lógicamente el Sevilla viaja muy condicionado al En pero no es excusa porque ha tenido tres partidos anteriores para revertir la situación cuando no es cierto que hay leve o una clara mejoría en el equipo pero cuando tú no eres capaz de ganarle a los 10 únicos equipos profesionales a los que estás enfrentado que algo estarás haciendo mal dejando a un lado que haya ciertos pesos pesados que no estén del todo cómodos o no den ese paso al frente que se lo requiera que la crisis institucional también interfiere pero los números son palmarios y hablamos del peor entrenador de la historia del Sevilla hablamos de 630 minutos que ha disputado en la liga solo hay 2-6 por delante solo solo y por muy mala suerte que tengas muy malos condicionantes que te hayan podido ocurrir eso indica que algo no estarás haciendo bien y para mí lo importante y ya termino perdona creo que la gente no es consciente de lo que puede ocurrir si el Sevilla mañana no se clasifica para la Europa League que no es una ruina deportiva que al final bueno se puede sombertar quien sabe si la copa incluso te puede dar la acampanada o por H o por B pero la ruina económica a la que se viene sometido con un error de previsión para mí o de cálculo en el propio presupuesto presupuesto por cierto que por segundo año no se aprueba creo que es un asunto muy 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 grave y que puede oye que puede cambiar drásticamente las decisiones del futuro Pedrito con los datos que ha dado Álvaro Diego Alonso no está a la altura del Sevilla le he mostrado en estos partidos que ha disputado su equipo lo que más me chirría de todo es la postura que comenta Mario de Víctor Horta o sea vale que se apuesta que es el valedor pero como esto de que si echan al entrenador que yo traigo me voy yo también pero si su entrenador no ha estado a la altura de las circunstancias tendrá que digo yo vamos entiendo yo que la postura no puede ser esa no es el primer amago no es el primer amago de Víctor Horta porque el día 2 de septiembre Víctor Horta está a muy poquito amenaza a muy poquito de plantear su dimisión porque Víctor Horta y creo que muchas veces Víctor Horta no trae a Sergio Ramos pero Ramos lo trae del Nido Carrasco pero el Sevilla confía en la apuesta de Víctor Horta la apuesta ha salido rematadamente mal confía en Víctor Horta dijo que iba a fichar a Víctor Horta y antes de eso llamó a Coveño y llamó a Braulio bueno quiero decir no pero Pedro confía en Víctor Horta para traerse a Diego Alonso una cosa importante Pedro confía en Víctor Horta porque no venía nadie no quería venir nadie bueno pero por eso apuesta es que claro se está hablando mucho de entrenador también falla Víctor Horta no es el único no es lo mismo que se vaya el entrenador el director deportivo claro ojo esto no se había planteado hasta ahora sabemos todos que el futuro de Diego Alonso va muy ligado al crédito que le queda a Víctor Horta pero yo personalmente no tenía esa percepción de que estuviera tan cerca al menos el de dimitir si su entrenador no ha dado la talla que menos que lo echen en lo normal solo por una simple razón solo por una simple razón es que el final de Diego Alonso como estamos hablando con los números va a ser si no es mañana el pasado mañana si no pega un cambio radical yo no lo ojo con lo que se puede producir ahí en la entidad remata cuando he hablado antes de que no lo van a echar no es que yo no lo echaría yo creo que estos días atrás en redes sociales he dejado clara mi postura y es con los números como ha dicho Alvarito el peor entrenador de la historia del Sevilla hay que echarlo la cosa es que mañana se van a escudar en que va Darío en que va pero eso es el principal problema yo de verdad asumir que Sevilla mañana no tiene posibilidad de ganar por las bajas y como dice Alvarito que de fuera de Europa con el plomazo económico que supondría eso yo de verdad que no estaba en ese barco pero bueno desde luego ese pensamiento de comentar de duda es muy generoso contigo yo creo que mañana todo lo que sea perder eliminarse vamos si no lo o sea si no lo provoca la destitución de Diego Alonso a pesar de la nueva defensa de Pepe Castro yo creo que es por la cercanía que tiene el próximo partido o la situación económica pero de verdad pero de verdad yo sí claro porque eso lo de los finiquitos otra historia o la situación yo digo que sería un batacazo gordísimo pero que al final creo que el propio análisis deja las claras lo que es el Sevilla actual si yo pongo muchos ejemplos a Jorge Paradella hace un par de años después del Sevilla ganar varios títulos consecutivos él habló de esas exigencias en medida dijo de hecho en una charla para los periodistas que la afición se había mestallizado pero precisamente esa creo que siempre ha sido la virtud del Sevilla un Sevilla que entra en Champions con Manolo Jiménez y le siguen reivindicando mucho más y ahora el otro día leía a un amigo que para mí esa desidia oye es que el sevillista parece que pierde y siempre puede volver a caer las desganas generalizadas del club de cierto sector de la afición de oye que en el Sevilla no se puede permitir por muchos brotes verdes o margen de mejora que tenga un entrenador que en el Sevilla no se puede permitir el Sevilla el Sevilla Fútbol Club el equipo que más Europa League tiene que no se puede permitir un entrenador que no consiga los números porque en el fútbol quieran más o menos importa eso y al final si la exigencia que siempre ha banderado el Sevilla se deja de lado y entras en esa cierta desidia o conformismo al final eso creo que transforma a todo el club y ratifica que el Sevilla lógicamente claro y dónde acaba claro el tema es dónde acabar por eso te digo que yo en fin no creo que sea sostenible o muy difícil sostener a Diego Alonso si cae el Sevilla ante el Lens vámonos con el Real Betis balompié porque aunque solo empató con el Madrid solo porque yo creo que mereció más aunque ahora hablaremos de la polémica arbitral desde luego Pedro el Betis da da sensaciones da buenas sensaciones lo que no se para cuál es el objetivo exactamente es decir porque da la impresión de que en Europa League es muy difícil que no entre porque tienen menos para ellos la Champions viendo cómo está el Giron parece que está imposible no sé si se centrarse este año en un torneo más corto como la Copa del Rey o la Europa League bueno centrarte en esos torneos porque a veces merece la pena porque te cruzan en seis finales con un Barça o con un Madrid y te vas para casa entiendo que la prioridad para Pellegrini y para el Betis debe seguir siendo la Liga y repetir nuevamente clasificación para la Europa League te cruzas este año con un Girona espectacular que está líder de la competición se acepta esa pelea con Real Sociedad y Electric Club Bilbao que no va a ser para nada sencilla porque está los dos a un nivel altísimo y la semana que viene de hecho un Real Sociedad Betis y veremos cómo en la segunda vuelta es verdad que la primera ha dejado bastante dudas fuera de casa los resultados de hecho no son buenos ahí están en el Villamarín pues lo ha convertido en auténtico Fortin y si está dando el nivel a ver hasta dónde le da porque está teniendo bajas el mercado invernal veremos cómo resulta entiendo que le va a dar para la Europa League pero es una batalla que pinta difícil entre Electric Club insisto Real Sociedad Betis y a ver si no ninguna sorpresa de última hora como el Villarreal por ejemplo de Marcelino pero bueno no lo creo pero hay equipos que las segundas vueltas siempre van como un tiro veremos pero es verdad que la Champions lo veo difícil porque además con las bajas está teniendo más malas fortunas yo ayer ya terminé de confirmarlo porque podía pensar que de momento Fran no está en puesto Europa League está séptimo quiero decir que está en la pelea y la está perdiendo de momento yo creo que le va a dar por eso te digo yo creo que para Europa League le va a dar holgadamente entonces no sé si eso hace otro año consecutivo te digo a nivel de ambición que efectivamente el objetivo es estar entre los seis primeros por supuesto pero buscar ese pasito más dar un golpe el único problema que está teniendo el Betis este año es lo que está haciendo el Girona que ahí no tiene nada que ver el Betis el Girona lleva 41 puntos en 16 partidos es que pocos equipos han hecho más puntos que el Girona en la historia de la competición en 16 jornadas nadie se esperaba eso pero obviamente el Betis tiene que estar contento es verdad que el Betis un puntito más le está faltando un puntito más fuera de casa fuera de casa pero es que al Betis al Benito Villamarín ha venido ya el Atlético de Madrid ha venido el Real Madrid pero es que al Atlético de Madrid le pudo ganar y al Real Madrid el sábado también le puede ganar de hecho Isco tiene un remate de cabeza al palo en el 88 y Chad y Riyad se encuentra un paradón de Looning en el 95 o 96 entonces es que el Betis el otro día juega muy bien y es que el Betis el otro día que fue lo que a mí más me sorprendió hace un partidazo defensivo el partido de Chad y Riyad el otro día es una auténtica barbaridad y todo el mundo podía tener esa duda de veremos a ver con la baja de Guido que es un tío importante en el engranaje defensivo del Betis veremos a ver cómo rinden pues yo creo es que el otro día que me corrijan los compañeros puede ser el mejor partido de Chad y Riyad desde que está desde el Betis una cosa con Chad y Riyad yo lo llevo hablando con Pedro desde que llegó desde que se fue Luis Felipe que el Betis se quedó contra el central antes de que ya sea Socrates y digo verá como Chad y Riyad empieza a jugar empieza en la dinámica pero aquí se puede que otra vez contra el central para el mes de enero con la copa de África acechando correcto de momento no ha debutado con Marruecos sí, no lo ha llamado pero que ahora mismo está dando argumento para ser no titular de convocatoria titular indiscutible con la selección de Marruecos que se juega una copa de África de hace mucho tiempo y yo te lo llevo insistiendo mucho tiempo Pedro cuidado que puedes ascender entre los candidatos estará seguro también es verdad que la selección normalmente hace la plantilla durante los dos años anteriores al torneo pero si la competencia es que está en Catar el Yamic es la competencia que viene a descender con el Valladolid bueno en realidad no es competencia para el seleccionador es su central suplente de momento no lo he hecho para Valir de Gagri si tiene dos ojos Valir de Gagri no puede estar lejos en enero sin Chad y cuidado pero por eso te digo pero yo lo que quiero es alguien esperaba alguien esperaba este nivel tan alto de Chad y Ríaz porque yo personalmente este nivel tan alto es imposible claro yo eso te digo es imposible porque la gente ahora la gente parece que ahora aparecía alguna yo creo que si había el que lo operaba Ramón Plane que es el que lo firma yo digo mi opinión no sé yo ni siquiera si Ramón Plane Ramón Plane no vendas bacalao Ramón Plane hace una apuesta por Chad y Ríaz y te digo una cosa totalmente acertada porque además demuestra que tenía un conocimiento extraordinario pero Pelegrini no lo cuenta pero te digo una cosa de saber las posibilidades que puede dar un futbolista a que esté este nivel como el otro día ante el Madrid ante todo un Madrid que estaba mejor que Petzela hombre yo te digo una cosa yo pensaba yo pensaba que que el chaval podía crecer y además no entendía esas declaraciones al principio de Pelegrini no escribiéndolo en la lista porque uno decía que Pelegrini quería protegerlo no lo metió ni en la lista pero no 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 le hagamos trampa pero dicho lo cual yo creo que no había prácticamente nadie Pedro que Petzela está en el tanga nada una cosita si no lo pensaban el Pelegrini y los demás que tienen buena información del futbolista pero Pedro te voy a decir una cosa y los tiros de Ramón Plane van muy pero que muy bien y hablan muy bien de Ramón Plane porque Ramón Plane tantea y te lo dice uno que el año pasado algún partido de Primera Federación se tuvo que tragar por trabajo tantea a los dos mejores centrales el año pasado en Primera Federación eran Rafa Marín y Chadrida que tú lo veías jugar y decías estos chavales van a durar en Primera Federación nada pero Alvarito ¿tú te esperabas esto? o sea el nivel del otro día ni mucho menos y como tú bien dices el propio Manuel Pellegrini y esto es información el propio Manuel Pellegrini y no solo en una ocasión les transmite tanto a Chad y Rías como a Sergi Altimira principios de liga les transmiten que aquí van a tener muy difícil jugar que ellos están en etapas de formación pero se lo transmite a ellos también por privado es más recientemente hace no mucho también tuvo en una charla con el propio Sergi Altimira le vuelve a transmitir eso que eso no quita que no sea una apuesta de futuro del club que no sean chicos con valía pero no hay que olvidar de dónde viene al final el fútbol es así el fútbol es para esto Junior Firpo sale en el Betis en una época de zozobra lo hizo Fabián Ruiz lo hizo Dani Ceballos lo hace el propio Rodri de la mano de de Manuel Pellegrini y esto es el fútbol aprovechar las oportunidades cuando te las den dar un paso al frente y reivindicarte para mí lo mejor de Chadi Riad es que sigue creciendo cada día es que lo peor de Chadi Riad es que su crecimiento aún no ha parado es decir que creo que le puede dar muchas cosas al Betis tanto en lo deportivo como por qué no en lo económico aunque el FC Barcelona tenga una opción de recompra pero volviendo a la pregunta que tú decías yo creo que renunciar a la liga es un disparate y es olvidar también la historia del Betis hablamos de un club que nunca jamás había estado tres años seguido en Europa nunca nunca se había metido dos años seguidos en Europa a través de la liga hay que dar por hecho lo de la Europa League es decir que hay que centrarse mucho para no bajar de ese sector es que de momento el séptimo puesto no da acceso a Europa League salimos de estos puestos europeos y los ingresos de televisivos dependen en función de la liga en Europa se ha visto que el Betis creo que no está a día de hoy para competir en Europa ojalá me equivoque pero el nivel físico de Europa y cuando no ha sido capaz de ganar en Rangers ni perdona en Glasgow ni en Praga con un equipo equipos que para mí son inferiores luego cuando venga el Everkusen de turno o el equipo que caiga de Champions si queda segundo dicho esto nunca hay que renunciar es que tampoco es que la gente dice es el año del Betis en Europa es el año del Betis en Europa mira los precedentes del Betis en Europa nunca ha superado la barrera de cuartos de final que hay miembros para ello sí porque creo que en competiciones cortos el Betis tiene una gran plantilla para competir pero de ahí es renunciar a la liga cuando quedan quedan 20 partidos el Girona está ahí pero se puede caer y son 15 puntos el propio Atleti el propio Real Sociedad queda la temporada completa y la Real Sociedad tiene el supercaramelo de la Champions y que la Champions nunca ha sido el objetivo del Betis nunca eso es lo que ni debe serlo estamos en un contexto de ambición estamos en el contexto de ambición que pone Manuel Pérez para el Betis que ha hecho crecer al Betis y claro yo decía como parece que los puestos de Champions están que era el acicate el objetivo del año pasado tú dices que no el objetivo del Barito porque no era obligatorio pero bueno era la aspiración era el sueño yo me refería que como este año parece imposible y la Europa League como que se da un poco por sentado que el Betis por nivel va a estar ahí claro yo te decía sí poner un poquito más de interés en otras competiciones o que la ilusión de la temporada esté en la Europa League o en la Copa del Rey era la pregunta pero entiendo por donde vas tú de decir bueno es que el Betis lo primero que tiene que centrarse es en ese quinto o sexto puesto porque aquí y en la Champions todavía no está nada decidido y aquí todavía tampoco porque no hay que confiarse y que la cuarta tampoco es que esa es una utopía que sí que es muy difícil prácticamente imposible pero que el Betis el Betis de Quique de Setién entra en Europa gracias a ocho partidos sin perder siete victorias y un empate al final son rachas te pueden pasar al Girona dinámicas que te quiten en la Copa África perdona futbolistas importantes queda mucha liga fíjate que quiero preguntarte eso que tú acabas de decir ahora aprovecho Guido Rodríguez su lesión decía Pedro antes Chadi Riaujo la Copa África Fekir no termina a la vuelta de Publi os pregunto cómo pueden afectar esos cambios al Real Betis Balompié en un tramo de campeonato evidentemente exigente seguimos aquí en grado 101 estamos hablando de las buenas sensaciones que está dejando el Betis evidentemente hay una final ahí por delante europea porque hay que ganar para seguir adelante en la Europa League pero ponía Pedro encima de la mesa un dato que es importante cómo puede presentarse el segundo tramo de temporada para el Betis después del comienzo de año con esa lesión de Guido al que por cierto ahora le pregunto a Alvarito le mantiene la oferta de renovación el Betis qué pasa con Miranda ojo porque ahí en el lateral izquierdo solo se quedaría Asner salvo que el Betis salga un recambio inmediato y también Fekir con esa lesión que hay que ver cómo vuelve Alvarito empiezo por lo primero Guido Rodríguez Guido Rodríguez que ya no enseño ni lo que digo Guido Rodríguez el Betis mantiene la oferta de renovación tú qué información tiene que manejas buena pues yo siempre he ido a contracorriente de lo que se ha comentado de hecho lo puedes leer en el desmarque el pasado 17 de noviembre como la mente el 17 de octubre no al final bueno pero Guido le transmite a Manuel Pellegrini que se queda hasta junio se lo transmite hace un mes que luego en enero pudiese cambiar pudiese llegar una oferta pudiese ocurrir 20.000 disparidades el fútbol y todo puede pasar que cada cual lo interprete como método de presión como método de revalorizarlo a través de su representante de presión que cada uno interprete lo que quiera yo lo único que digo es que Guido por no hacer un desplante al club porque de hecho eso va intrínseco en el espíritu de los futbolistas argentinos él le transmite a Pellegrini que por su cabeza pasa la opción de no dejar plantado al Betis en enero y está ahí es lo que le comunica a partir de ahí el Betis no va a forzar más el Betis le presenta una oferta de renovación no ahora sino hace varios meses el futbolista ha tenido sus dimes y diretes lógico al final cuando terminas contratos los clubes te ofrecen una prima muy suculenta que eso ha ocurrido en el lado contrario y aquí también como ocurrió con Luis Felipe que se decanta por el proyecto del Betis entre otras cosas porque la prima de traspaso no era nada desdeñable ¿tú lo ves renovando? yo lo veo seguro finalizando la temporada aquí y oye pues si luego me equivoco no puede pasar eso ya seguro la intención de Guido es terminar el contrato pero que no es ahora porque se haya lesionado que está publicado desde hace varias semanas que su intención era terminar la temporada en el Real Betis y no hacer un desplante porque así se lo pide Pellegrini igual que el Pellegrini le pide a Claudio Bravo que ingrese en el cuerpo técnico y se lo reitera cada vez que puede Aguido Rodríguez le pide que se quede y él le dice que para no hacer un desplante al club termina la temporada en el Betis que en enero pasase otra cosa al final fútbol y don dinero pero te pregunto porque es otro otro tema que quiero tratar Miranda ¿qué va a pasar con Miranda? yo lo único que puedo decir al respecto y también es información es que el Betis no está siendo justo con Juan Miranda Juan Miranda en su día rechaza mucho dinero por venir al Betis sin ir más lejos y creo que esto no ha salido pero bueno en su día tuvo una gran gran oferta de la Real Sociedad que le prometía regularidad y un salario y un caché mucho más alto que el que tiene y el Betis no está siendo justo en términos económicos y en términos de apuestas con Juan Miranda club dirección deportiva y si me apuras deportivamente para mí también es el cuerpo técnico porque a poco que demuestre para mí está mejor que hacer igual que también se publicó hace unas semanas en el desmarque que no es que esté descontento que oye que luego las redes sociales pero igual que el Betis le presenta una oferta de renovación a Pecela que termina contratando en 2025 que desde su entorno entienden que es casi casi insultante al menos que no va o va que no es lo que merece correcto te pregunto Pedro para finalizar el tema del Betis y vamos a hablar con una oficina del Sevilla de toda la problemática que está habiendo para viajar a Lens pero Pedro teniendo en cuenta lo de Fekir teniendo en cuenta Miranda se puede ir la lesión de Guido lo de Chadi ¿qué sensaciones tienes tú de cara al segundo tramo va a ser creo que un mes de enero muy movido primero por los nombres que hemos comentado tanto Miranda como Guido posibles incorporaciones y también por la lista UEFA que parece una tontería pero son los jugadores que van a estar en las eliminatorias el Betis solo puede hacer tres cambios uno va a ser Luis Felipe entiendo que por Chadi y ahí a ver si viene alguien en invierno porque salga Miranda y tienes que meter un lateral está ahí Sócrates está Sergi Altimira está Sabalí que va a volver después de la lesión pero tienes claro que hay que reforzarse la cuestión es si va a poderse económicamente bueno reforzarse yo no creo que lo tenga la necesidad la va a tener si sale alguien si no Pellegrini siempre ha pedido más efectivos pero es verdad que yo no veo una línea muy clara donde necesite sí o sí un refuerzo de hecho me parece que el lateral izquierdo es donde se está quedando más corto y ahí es donde aparece el nombre de Miranda que acaba contrato yo no descartaría alguna sorpresa en el mercado invernal en cuanto a algunas 20 importantes hay movimientos en el mercado y hay nombres en el escaparate y también es cierto que rara vez en invierno se producen ventas cuantiosas movimientos hay movimientos hay y como mínimo que yo sepa de tres nombres y que no se descarte oye que lo mismo no ocurre porque al final si no pagan y si no llegan a lo que el Betis reclama no hay acuerdo pero que es importante lo que dice Alvarito Borrego porque además la semana que viene tenemos juntas generales de accionistas programa especial aquí en esta casa y ahora que preguntarle al presidente por la situación económica oye por esa posibilidad de una posible venta pero quiero que hablemos con Santi aficionado del Sevilla que ahora mismo están brujas pero que es de esos 300 héroes porque desde luego la cosa no está tomando otros tintes que quieren acompañar a su equipo en ese partido decisivo frente al Lens y queremos preguntarle cómo están viviendo la situación sabemos que la información puede cambiar a cada hora pero cómo está la situación Santi ¿qué tal? Muy buenas noches bueno cuéntanos tú cómo estás y cómo estáis viviendo todo lo que está ocurriendo Buenas noches Dani no sé si me escucháis bien yo os escucho así regulero porque aquí hay ruido en la calle y aparte no hay muy buena cobertura pero bueno te comento un poco si me escucháis bien pues os comento un poco la situación y vosotros un poco la tratáis después de forma ya personalizada pues mira yo he viajado con un niño de 14 años y con otro de 10 me enteré de ayer esto por casualidad a las 10 de la noche o sea tú imagínate con todo montado aviones coche de alquiler apartamento que no podías dejar ya de de reservar porque lo perdías o sea entonces te ves con esto que era dudoso que si podíamos que si no podíamos que si era un comunicado nosotros es verdad que hemos viajado vía Charleroi vía Bruselas ahora mismo estamos en Bruja y ahora partimos para Lens en un principio por lo que nos hemos ido informando en el como en los comunicados que han ido saliendo todo está previsto a partir de mañana a las 10 o sea que esta noche estaremos en Lens la verdad que pues la la charla aquí en Brujas de todo el mundo es lo mismo que cómo controlan esto que bueno y qué hacemos nosotros nos podrán prohibir la entrada en el en el partido porque si no nos dejan entrar con nuestras entradas adquiridas pues no podremos entrar pero bueno hasta qué punto coartan la libertad de movimiento de miembros europeos y miembros españoles que estén de visita por allí o nosotros si yo llego a venir de visita con mis hijos en esta fecha entonces un poco incongruente todo creo que el tema político se está desbordando completamente en todos los países y no creo que que sea una medida muy muy acertada por guardar una seguridad dentro de un estadio tener a 500 700 800 mil si viajamos mil tenerlo fuera de la ciudad a expensa de qué de controles de detenciones de reyertas o sea no lo entiendo como como la gente profesional de la de seguridad en este caso ve factible esto en tan poco tiempo porque si te lo si te lo anuncian un mes o dos meses antes pues bueno tienes más gente de maniobra pero en mi caso ya te lo digo y en muchos casos estaban ya aquí en Leng o en Bruja desde el sábado o desde el domingo primera hora entonces no entiendo tal medida y un poco haberla venir si no nos dejan entrar pues lo veremos en un bar igual que lo veríamos en Sevilla o en casa o y bueno pena por no poder seguir a Sevilla en un nuevo estadio europeo que ya hemos marcado mucho en rock pero bueno es lo que hay ya te digo mis hijos era una experiencia nueva de estar en un país de diferente a un viaje donde no pueden entrar a ver a su Sevilla y bueno a ver si esto se puede solucionar en 24 horas si no se soluciona pues nuestro viaje está programado pues ya te digo el fútbol es algo más es verdad que el fútbol es el principal motor de nuestro viaje pero bueno si no nos dejan entrar en un campo pues aprovecharemos para verlo en la misma ciudad donde se juega con la extraña sensación de que está tu equipo jugando dentro de un estadio de fútbol Santi muchísimas gracias no te molestamos más porque la cobertura es complicada pero te agradecemos muchísimo el testimonio que nos das y eso que nos transmites de ese sentimiento de no saber muy bien que va a pasar ojalá que vaya todo bien y disfrutéis en la medida de lo posible un abrazo grande desde Sevilla gracias a vosotros y bueno que haya buen ambiente y todo vaya bien en la ciudad y no haya ningún problema ningún altercado público buenas noches a todos muchísimas gracias a Santi ya le decimos suerte y todo el apoyo a todos los sevillistas que se han desplazado para intentar disfrutar de ese partido ante el ex para ver que esperar como transcurren las horas señores ha sido un placer tenerlos aquí don Edu muchísimas gracias querido Mario como siempre un placer tenerte aquí de tu casa aquí Alvarito Pedrito un oro igualmente una vergüenza por cierto que lo que está ocurriendo en el fútbol y de lo que para mí también tienen su parte de culpa los clubes no en este caso pero sí con todo lo que están por eso quiero ponerte algo más positivo para que os marchéis una historia de veticismo y solidaridad y ahora volvemos con Pilar Vargas primera mujer entrenadora en todo el mundo sevillana que más les voy a decir pero fíjense en esta historia que captaba Paulita Sánchez de Betis y de solidaridad me llamo Jorge Morillo tengo 66 años soy de un barrio de Sevilla de Triana y bueno llevo haciendo una lavo sociedad hace 38 años y bueno he venido hoy a Betis invitado por Betis y traigo conmigo 35 personas 35 personas y de donde vienen todas estas personas viene la mayor parte entre Torre Blanca y las 3.000 viviendas ¿qué quieres tú darle a estas personas? bueno yo simplemente es una oportunidad que lógicamente es muy difícil que si a ellos no le dan oportunidad es de lógica que no van a venir la respuesta la tienen en sus caras entonces eso es impagable yo lo que transmito no solamente a ellos a todo a todo el mundo es que realmente que es importante tenderle la mano a cualquier ser humano porque la gente lo necesita esa es la verdad la gente necesita nos necesitamos uno de otro yo muchas veces digo que para ayudarnos a otros tienes que pedir ayuda en este caso ellos no es que pidan ayuda yo voy al encuentro porque yo tengo 3 escuelas una está en Torre Blanca aquí viene me parece que eso me está faltando ahora mismo gente pero 17 personas después tengo otra escuela en las 3.000 viviendas y otra la tengo en el vacío o sea son los 3 sitios donde tengo los niños desde siempre he venido al Betis entonces hombre lo he desarrollado y para mí el Betis es parte de mi vida o sea que es mi segunda casa el Betis no tendría fundamentos si no lo hiciera la afición y es verdad que lo que se dice el tesoro del Betis es la afición sin afición el Betis no sería prácticamente nada van pasando los presidentes ellos en mi vida han ido pasando toda clase de presidentes bueno y es bueno que vayan pasando pero después lo que se queda es la esencia lo que se queda realmente es bueno el trabajo que tú haces en la vida que dentro del ADN del Betis está realmente atender a la gente más necesitada que a fin y al cabo el Betis de por sí tiene que ser solidario y de hecho lo es y bueno es una forma de vivir y una forma de ser Betis 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 ahí estaba Paulita Sánchez que tal muy buenas noches muy buenas noches que buena historia te ha sacado ahí te ha gustado además que ahora que estamos en una época navideña que mejor momento para hacer un llamamiento a la solidaridad de todo el mundo fíjate solidaridad y Betis lo decía hay que ver cómo van ligadas esas dos cosas y la felicidad de la cara de los niños eso es con lo que te quedaba te digo una cosa tú has podido coger esta esta historia porque que te he dicho yo ya te he dicho Paulita vamos a ver habíamos llegado ya tarde a los dos anteriores partidos no se puede volver a repetir que hay que hacer para eso ir al grupo a la negrilla poner el coche en condiciones los neumáticos mecánica rápida ¿verdad? todo que esté en orden y además siempre a las mejores manos Frank ¿cómo llegaste? hombre así me gusta ves tú esto así fíjate le va a preguntar a nuestra siguiente invitada ya ha comprobado que Paulita Sánchez tiene bien aprendida la lección Pilar Varga ¿qué tal? muy buenas noches hola buenas noches ¿qué tal? encantado de tenerte aquí una mujer como tú una andaluza una sevillana que ha hecho tanto por el fútbol sevillano la gente quizá no lo sepa primera entrenadora en el mundo Pilar se dice pronto y no y seguro que no fue tan fácil no no fue muy fácil y menos en aquella época la verdad que me he visto siempre rodeada de hombres ya 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 era hora de que tuviéramos tuviéramos la presencia femenina bueno muchas de las facetas del fútbol y la verdad que fue muy complicado muy complicado porque además siempre rodeada de hombres en aquel título nacional ya y tanto en el segundo nivel también ya competía con profesionales profesionales que llevaban una larga un largo camino recorrido y muchos objetivos conseguidos por lo cual fue muy complicado la pena es que en cada etapa que he superado he tenido que demostrar por encima de por el hecho de ser mujer y ya es hora de que no tengamos que hacer esos grandes esfuerzos fíjate que Lorena Santana que está ya por aquí Lorena que tal muy buenas noches buenas noches teníamos muchas ganas de traer a Pilar que llevábamos ya buscando varias semanas porque es verdad que ya tiene muchas tareas ahora con la federación verdad Pilar y estamos ahí en Merced intentar darle un cambio al fútbol sí entendemos que como todo tiene que mejorar en la vida que entendemos que el fútbol andaluz tiene muchas carencias ahora mismo es verdad que los grupos directivos se llevan mucho tiempo muchos años en el cargo y eso acomoda eso bueno al final falta interés falta motivación y yo creo que también la figura de la mujer tiene que ir entrando nos falta perdón nos falta mucho hemos recorrido ya un camino nos falta mucho pero sobre todo hay que empoderarse en los cargos directivos hay ausencia de mujeres en todas las federaciones para tomar decisiones te quiero preguntar por temas muy concretos Pilar y ahora dejo a las chicas que te pregunten porque vamos se han preparado la entrevista de PAPA para una mujer como tú que trabajó tanto como tú decías a sombra de los hombres porque ¿qué año estamos hablando? Pilar cuando estabas tú ahí bueno yo saqué el título nacional en el 1991 junto con Valdano José Antonio Camacho Juanito que en paz descanse el jugador del Madrid Boquerón Esteban Perico Alonso estamos hablando del 91 pero yo empecé a entrenar a finales de los 70 a chavales yo ya jugaba al fútbol lógicamente tienes que contarme Pilar ¿cómo se gesta eso? o sea tú tenías claro desde pequeña que tú querías dedicarte a eso pero claro imagino que tiene que haber algo muy fuerte en tu interior para sobreponerte a todo lo que había alrededor en esa época sí lo que yo creo que existe ahora mismo y que mucha gente que no va al fútbol femenino se pierde y es la pasión pasión que no debemos de perder nunca la mujer tenemos una forma distinta de gestionar las emociones de vivirlas es la pasión la pasión ha sido tan grande que ha podido con todo es verdad que yo me iba quedando sola porque mis compañeras abandonaban había tan pocos recursos tan pocos apoyos tantos insultos también porque bueno te menospreciaban todo yo me casé tuve mis hijos y todavía me preguntaban si yo sabía cocinar yo digo bueno pero esto como es pero bueno he soportado mucha mucha hostilidad social pero si es verdad que cada vez que he demostrado la gente me lo ha reconocido eso sí es cierto y me han respetado mucho los banquillos y demás una vez que conocen tu tarea y demás y como me nace pues mira jugar al fútbol desde pequeña juego al fútbol lo hago bien y empiezo a jugar con los chavales hasta que me empiezan a firmar equipo tal y llego a ser convocada por la selección española pero hay un dato curioso y es que con 12 o 13 años yo noto con los niños que jugaban en el barrio participaban en un campeonato que le hacía falta algo y era orden entonces bueno pues yo era la capitana pero además pues dije voy a ordenar al equipo y voy a decirle reseña y voy a ver qué es lo que tienen que hacer y empecé yo sola a leer libros pues de la selección alemana de muchos equipos libros tácticos había poco pero hablando con profesionales y demás y me di cuenta que servía para eso que me respetaban que me querían que creían en mí y a partir de ahí pues con el apoyo de los profesionales porque me decían niña que te he visto entrenar y que tú vales para esto profesionales ya en función en los banquillos y me animaron y bueno pues aquí está saqué las tres titulaciones sí, sí Fíjate Pilar ¿de dónde sacaste la fuerza en esos momentos en los que tú decías que recibías tantas hostilidades para seguir adelante? Te hablabas tú de la pasión ¿no? pero uno se tiene que fortalecer ahí para aislarse un poco de todo lo que había alrededor en esa época que había más machismo que ahora Sí hombre porque jugaba y jugaba cada vez más y tenía pues tanta admiración por parte de mis amigos del barrio y después sí que es verdad que tenía muchas expresiones hostiles y demás pero había otra gente la gente que estaba cerca de mi padre de mi madre mi padre era árbitro entonces los profesionales que talagaban decían pero ¿cómo puede ser? es más muchas veces salían los descansos de partido en torneos importantes que había en la ciudad de Sevilla y en los descansos yo me acuerdo de salir en el descanso a darle pataditas al balón y a tirar a puerta y demás y la gente alucinaba ¿no? entonces esas cosas te subían ¿no? te subían claro yo bueno tengo que preguntarte tú eres una voz autorizada ¿hasta dónde va a llegar este crecimiento que estamos experimentando del fútbol femenino y qué hay que hacer para seguir en esa línea? yo decía que había dos cuestiones importantísimas una era que los equipos profesionales metieran en sus estructuras la sesión femenina eso era fundamental y de hecho así ha sido y otra es la publicidad la publicidad y la televisión que por cierto Iberdrola ha hecho un gran favor porque ha sido un altavoz importante para el fútbol femenino a partir de ahí a partir de ahí es que tenemos que seguir por desgracia consiguiendo títulos porque si Olga Carmona no marca el gol en el mundial a lo mejor este crecimiento inmediato que hemos tenido pues no lo tenemos tenemos que seguir consiguiendo éxitos nosotras por nuestra parte perseverar trabajar mucho pero a la gente que acuda a los campos de fútbol o sea es lo más importante que a nivel social todavía esto siga creciendo más que ahí es donde todavía no lo vemos a pesar de que hemos sido capaces ya de llenar estadios en partidos importantes como Madrid-Barça Sevilla-Beti femenino pero pero hace falta que la gente acuda a los estadios y nosotras pues seguir haciendo el fútbol que hacemos seguir rindiendo como profesionales que ya podemos considerar el fútbol femenino al menos la primera división con su convenio profesional y se pueden dedicar a esto y mucho apoyo de toda la sociedad desde los padres a las instituciones sobre todo las instituciones que nos den recursos ¿no? Fíjate hablaba Pilar de ese gol de Olga Carmona seguro que vosotras os emocionaste ¿no? Madre mía se me ponía hasta los pelos de punta de recordarlo ¿qué le preguntáis vosotras a Pilar? Pues eso bueno sacando ahora el tema relucir de Olga Carmona la selección femenina tú que la has entrenado tú que has entrenado la has entrenado a ella ¿qué supuso para ti ver esa final y ver que marque ese gol de la victoria y que también supuso digamos el primer mundial femenino y tú la miras tú no sé en ese momento dirías ¿he entrenado yo a la que nos ha dado el mundial? Pues concretamente a Olga yo no la he entrenado yo he entrenado a muchos jugadores por suerte tengo el orgullo de haber entrenado a muchos jugadores que después han sido internacionales y jugadoras también sin menospreciar las jugadoras de ahora pero que no llegaron a conseguir un campeonato del mundo pero tan potente como las que tenemos tanto Olga como Irene como la otra andaluza que tenemos ahora mismo se me ha ido es que son tantas yo lo que quería preguntarte Pilar en ese sentido pero que sentiste tú cuando me casé con Olga Carmona pero le quiero comentar a ella que a ella la he tenido yo siendo yo presidenta del fútbol femenino andaluz sí ella concretamente a ella yo en el sepio no la he entrenado y claro pues un orgullo grandísimo Rocío Rocío que se me olvidaba bueno pues Rocío Irene y Olga la he tenido en la selección andaluza siendo presidenta entonces un orgullo muy grande y que sea ella y además una sevillana que marque también un hito en el mundo del fútbol femenino pues pero yo no sé si os comentaba antes que me decía bueno Pilar con lo que tú has luchado y con los partidos que llevas encima te hubiera gustado levantar esa copa y yo decía pues en ese momento pensaba lloré como ellas no me lo creía muy orgullosa de todas pero sobre todo de nuestras andaluzas pero sentí todavía más orgullo de haber sido pionera en esto y que estemos que hubiéramos llegado a ese nivel de levantar una copa del mundo cuando empezamos como empezamos claro ese sentimiento claro porque tú he visto lo que había antes Paulita por ahí por ahí va a ir mi pregunta hacia ti que yo quería saber qué supone para ti a nivel personal el que se te considere como una pionera ya no solo a nivel andaluz porque así fuiste la primera andaluza en la selección española sino ya que fuiste la primera o de esas primeras mujeres que dieron el paso adelante a que ahora otras mujeres puedan conseguir grandes gestas como este mundial ¿qué supone para ti a nivel personal? A nivel personal mucho orgullo de verdad muchísimo orgullo o sea es que si algunas hubiéramos hecho que esto parara a lo mejor la continuidad no hubiera sido porque estamos hablando de que hace 10-20 años todavía era difícil para las chicas estamos hablando de que la selección española podía estar pues cobrando 30 euros por día de concentración hace 6-7 años o sea que ha sido duro siempre y entrenando en campos de albero y con pocos recursos todo esto pero es que lo nuestro fue mucho más complicado desde poder conseguir un equipo donde jugar que no había hasta claro tú ves esa evolución la has vivido día a día sin parar hasta el día de hoy en el mundo del fútbol jugadora entrenadora seleccionadora como directiva sin parar la lucha dices tú bueno que ese poquito es nuestro también y muy importante claro se emociona ver esa lucha desde el principio ha sido un placer tremendo tenerte aquí Pilar esta noche desde aquí bueno mi enhorabuena mi admiración por supuesto y que sigas tú ahí porque eso va a significar que sigas abriendo camino de las mujeres muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros por darle voz al deporte femenino y sobre todo al fútbol muchas gracias Paola muchísimas gracias señores a vosotros a ustedes les agradezco muchísimo que estén aquí como siempre cada semana nos vemos la semana que viene aquí en Gradaciento